Adicionalmente a nuestra participación en la FECSCO, vamos a hacer una campaña especial durante los días de la feria. Esta campaña consiste en ofrecer los boletos en tarifas de vuelos azules, los vamos a ofrecer en rutas nacionales, como ya es conocido, con tarifas del 50% en todas las rutas nacionales, pero este año también vamos a innovar un poquito y vamos a ofrecer algunas rutas internacionales con la misma perspectiva de poder comercializar y generar un mayor movimiento en estas rutas también. Van a entrar a los vuelos azules feriales, las rutas de Asunción, Caracas, Lima, que son rutas nuevas, y La Habana, Cuba. Y está abierto tanto al viaje individual como a los viajes de paquetería de turismo. Entonces también esto está orientado a las oportunidades de negocio que se generan en la feria, porque al venir operadores turísticos, operadores hoteleros, hay la oportunidad de armar paquetes, delegaciones para estas ciudades. También en esta campaña va a entrar Buenos Aires, como está en la gráfica. Entonces tendríamos tanto la comercialización de boletos nacionales como de boletos internacionales en estos 10 días de feria.